Somos una organización en donde estamos abogados, comunicólogos, historiadores, digamos, muchos abogados, ciertamente, algunos como yo, que nos dedicamos a tratar de defender los derechos humanos del entorno digital. Para esto hacemos investigación, hacemos litigio, hacemos incidencia frente al gobierno, frente al Congreso, frente a las empresas, y hacemos estrategias de comunicación, talleres, etc., para tratar de defender los derechos humanos del entorno digital, derechos como la privacidad, como la libertad de expresión en línea. Y me pidieron, y agradezco muchísimo la invitación, para hablarles de un tema que es muy importante, que es muy coyuntural, y que creo que nos afecta a todos de muchas maneras. Y me interesa, además de yo venir a hablarles a ustedes de por qué creo que esto es muy importante y les afecta, también me interesa, y vengo con curiosidad, de escucharles respecto de cómo ustedes en su labor creen que esto les pueda afectar de una manera especial, además de cómo creo que nos afecta a todos. Y el tema que les quiero hablar es de la neutralidad de la red. ¿Quién sabe un poco, ha escuchado este concepto? Algunos, imagino, levanten la mano. Algunos han escuchado, muy bien. Bueno, para los que no, o que quieren estar inseguros de levantar la mano, que por cierto, hagan preguntas, levanten la mano, si quieren hacer preguntas en medio de la presentación, por favor, háblenlo, y si no, al final, habrá un espacio para hacerlo. La neutralidad de la red es un principio básico de internet. Es un principio que dispone principalmente, lo voy a simplificar un poco, dispone principalmente que los proveedores de acceso a internet, es decir, las empresas de telecomunicaciones como Telmex, Telcel, Axtel, Easy, Telefónica, el que me diga, no puede discriminar entre aplicaciones, contenidos o servicios en internet. Por supuesto que, como así las calles en una ciudad necesitan ser gestionadas por un agente de tráfico, un proveedor de acceso a internet tiene que gestionar sus redes para hacerlas más eficientes. Y eso no tiene problema siempre y cuando sean para eso. El objetivo de esa gestión de tráfico tenga como objetivo que la red sea más eficiente, que los datos, los paquetes de datos viajen de un lugar a otro de la manera más rápida y eficiente. Sin embargo, lo que protege el principio de neutralidad de la red es que el proveedor de acceso a internet no pueda ver qué hay en esos paquetes para decir, ah, tú traes a un americanista, entonces a ti te voy a poner, te voy a parar un poquito, ah, tú le vas a los pumas, pásale más rápido, por ejemplo. Pero eso está bien. Bueno, alguien podría decirlo así, pero digamos, en un mundo donde creemos en la igualdad y la no discriminación, tal vez debería haber puesto el ejemplo al revés, pero hay unos americanistas por aquí, ¿siguro? No, órale. Ok. Muy bien, yo no lo voy a la amerita, yo voy a el sartos, porque yo no tengo vela de la emoción. Pero, básicamente ese es el principio de neutralidad de la red, el principio de no discriminación. Este principio ha sido objeto de un montón de batallas en el mundo, ¿por qué? Principalmente porque los proveedores de acceso a internet tienen interés en poder discriminar, en poder decirle a una aplicación en particular, decirle, oye, si me haces una lana, yo te dejo aquí pasar a rápido. O, o si tú no me haces una lana, te voy a bajar el switch y tu servicio va a estar bien chavo. Y por eso es que empresas como AT&T, como Telefónica, o como América Móvil, que es el México Hotel, el México del Cell, en todo el mundo han empujado por años la posibilidad de poder hacer ese tipo de discriminación. Y esto ha motivado una serie de batallas épicas en Europa, en la India, en Estados Unidos, por la neutralidad de la red. En Estados Unidos, por ejemplo, durante la era del periodo de Obama, la FCC, que es el regulador de telecomunicaciones de Estados Unidos, dispuso proteger la neutralidad de la red, aunque al principio, y eso no fue gratuito, fue gracias a una gran movilización de la sociedad, de organizaciones y de empresas, de startups. Ahorita les voy a explicar por qué. Y hubo una protección a la neutralidad de la red, a este principio. Llegó Trump, llegó con un nuevo regulador de personas que habían trabajado antes en empresas de telecomunicaciones y se deshicieron de esas reglas de neutralidad de la red, con efectos bastante perniciosos. En Europa pasó algo similar, las empresas de telecomunicaciones presionaron al Parlamento Europeo para que adoptaran reglas que les permitieran hacer ese tipo de discriminaciones que favorecieran sus experiencias comerciales. Fue una movilización muy grande en Europa que logró mitigar y detener gran parte de las amenazas en ese sentido. La India fue lo mismo. ¿En México qué es lo que pasó? Hace casi seis años, no sé si recordarán, tendrán noción de la ley de telecomunicaciones, también conocida como ley telecomunicaciones. En 2014, Peña Nieto propuso una ley de telecomunicaciones que traía un montón de cosas bastante chafas, incluyendo amenazas a la neutralidad de la red. Hubo una movilización, hubo mucho ruido en redes, hubo mucha presión, y se logró hasta cierto punto que en la ley se protegía la neutralidad de la red. En los artículos 145 y 146 de la ley de telecomunicaciones hay un capítulo que se llama de la neutralidad de las redes, y se obliga en ese artículo al Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es el regulador de telecomunicaciones en México, a emitir unos lineamientos para proteger la neutralidad de la red con base a una serie de principios. El principio de libre elección, el principio de no discriminación, el principio de privacidad, de transparencia, etc. Nosotros, que en ese momento nos involucramos en esa presión al Congreso para que no se violara la neutralidad de la red, consideramos eso un triunfo, sobre todo frente a lo que había presentado Peña Nieto, que incluía la posibilidad de censurar internet, la posibilidad de discriminar aplicaciones, contenidos y servicios en beneficio de las empresas y con perjuicio para todos los demás, para los usuarios, para las aplicaciones, contenidos y servicios chicos, startups, las que son sin fines de lucro en general. Y consideramos eso una victoria, a cierto punto de esa presión y esa movilización que hubo en redes y en las calles. Sin embargo, lo que decía el artículo es que el Instituto Federal de Telecomunicaciones tenía que emitir lineamientos para aterrizar esas protecciones a la neutralidad de la red. Y lo que dice el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que está ampliamente influenciado por las empresas de telecomunicaciones, a un paréntesis, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, también conocido como ICT o ICT, la verdad es que es un órgano autónomo, es decir, no es parte del gobierno en sí mismo, es un órgano autónomo, pero bueno, ¿autónomo de quién? Es autónomo del gobierno, pero quienes deciden quiénes son los comisionados del instituto, en ese entonces era el presidente y el Congreso. Debería haber siete comisionados, hoy en día hay seis, todos son hombres, y de todos esos, cinco fueron elegidos en el sexenio y el Congreso anteriores, solamente uno en el nuevo gobierno y Congreso. Este órgano, este IFT, después de que se entró en vigor la Ley Federal de Telecomunicaciones, no hizo nada. Por más de cinco años, estuvo amagando con que ya voy a hacer los lineamientos, y le voy a poner los lineamientos, y los ponía, tiene un calendario, todos los años ellos publican un calendario de lo que van a hacer ese año, y todos los años pueden encontrar lineamientos sobre la Ley Federal. Hasta que nos desesperamos, nos cansamos, y desde R3D metimos un amparo, y le dijimos a un juez, oye, el instituto está ignorando su obligación de emitir estos lineamientos. El juez nos dio la razón, y el instituto decía, no, yo puedo decidir si no hago lineamientos, es parte de mi personalidad. Y le dijimos, no, lee la ley, la ley dice, tienes que emitir los lineamientos. Ciertamente la ley no te dice cuándo tienes que emitirlos, pero tienes que emitirlos. Ya no es razonable que te tardes cinco años, si tardas un año, dos chance, bueno, pero cinco años, en esos cinco años, para que se diera una idea, en Estados Unidos, hubo todo un proceso para emitir los lineamientos, de la autoridad de la red en Estados Unidos, luego hubo todo otro proceso para quitarlos, en Europa hubo dos procesos, en la India hubo dos procesos de regulación, no hay una justificación más que, ahorita, a lo mejor, colectivamente, decidirán por qué se vigen a el cargador. Al final de cuentas, el juez dice, no, tienen la obligación de emitir los lineamientos. Ellos impugnaron esa decisión, nosotros también, porque el juez, aunque nos dio la razón en que el instituto no podía decidir no emitir lineamientos, no le puso una fecha de, ya tienes que emitirlos en tal fecha. Entonces, ese juicio está todavía pendiente, esperamos que se resuelva en los próximos meses, pero eso sin duda le metió presión al instituto, y el instituto, tal vez con la intención de convencer al juez, que está, a los magistrados, al tribunal que está analizando esa sentencia, para mostrar que ya los va a emitir, lanzó la consulta pública. Todos las, bueno, casi todos los lineamientos, o más bien, por regla general, todas las decisiones que toma, lleva a cabo el instituto, el IFT, tiene que ponerlas a consulta pública. Y el instituto, publicó por fin, un anteproyecto de lineamientos, que no se llaman, de neutralidad, sino se llaman, de gestión de tráfico. Y estos, este anteproyecto de lineamientos, de gestión de tráfico, fue publicado el 18 de diciembre, fue un regalo de navidad muy bonito para nosotros, no, en realidad. Pero, y abrió esta consulta pública, por 40 días, si mal no recuerdo, 40 días hábiles, que termina ese plazo, el 6 de marzo. Es decir, en 9 días, 8 días, hay un contador ahí en la página, 8 días y unas horas, unas horas más. ¿Y qué dice este anteproyecto de lineamientos? Básicamente, hay 4 cosas que nos preocupan, este anteproyecto de lineamientos. La primera, y ahí, si podemos bajarla un poquito, vale, 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 es el contador, nos quedan 8 días, 4 horas, 9 minutos, 15 segundos. Más, 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 hasta donde dice censura, ahí, arriba, también. Hay 4 elementos principales que nos preocupan, y si a alguno le interesa, pongo detallarlo. Primero, le abre la puerta a la censura en internet. Una parte de los lineamientos dice, que los proveedores de acceso a internet deberán bloquear aplicaciones contenidas o servicios en internet, cuando dice textualmente, en situaciones de seguridad nacional previstas en la ley, eso dice, o cuando una autoridad lo solicite expresamente. de entrada, la ley de seguridad nacional, no, en ningún lado, dice que se puede bloquear aplicaciones contenidas o servicios en internet. Ni ninguna otra ley dispone que alguien, que una autoridad puede decirle, a él, a él, oye, bloqueame tal aplicación, oye, bloqueame tal servicio en internet. Incluso, no solamente no dice que se puede hacer, la constitución lo prohíbe, viola la libertad de expresión, es una medida de censura que está prohibida, y es una medida propia de regímenes autoritarios. Era, en realidad, lo que decía la propuesta de Peña Nieto, en 2014, que logramos que se quitara de la ley, y que el instituto está, de manera inexplicable, tratando de reintroducir a través de los dimensiones. Entonces, el primero de nuestras preocupaciones es esa posibilidad de bloquear, contenidos, aplicaciones o servicios de internet, que es un acto de censura. El siguiente, es el punto que tiene que ver específicamente con la neutralidad de la red. El instituto establece una serie de figuras, a través de las cuales, los proveedores de acceso a internet, pueden llegar a acuerdos comerciales, con ciertas aplicaciones, para privilegiar su tráfico. Es decir, supongamos que Telcel, que además, Slim no nada más es dueño de Telcel y Telmex, también es dueño de Claro Video, de Claro Música, entonces tiene un interés, porque le vaya bien a Claro Música, y le vaya bien a Claro Video. Supongamos, y en realidad es hipotético, pero está pasando, que Telcel, privilegia el tráfico de Claro Video, y hace que Netflix esté bien chafa. Y tú llegas a tu casa, quieres ver una serie, y pones Netflix, y está todo chafa, y no corre, y la calidad del video es horrible, y dices, ay, ya el carajo, a ver, vamos a ver Claro Video, y Claro Video corre excelente, ¿no? Que a casualidad. El instituto quiere abrir la puerta para que ese tipo de acuerdos sea posible. Que una empresa, una aplicación, le pueda pagar a Telcel, o le pueda pagar a Movistar, o le pueda pagar a TNT, para que su tráfico tenga privilegio, y el de los demás esté perjudicado. Y esto nos afecta a todos y a todos de diversas maneras. Primero, además de que viola y va en contra de lo que se conquistó en la ley de telecomunicaciones. Primero, limita nuestra libertad de elección. ¿Por qué limita nuestra libertad de elección? Porque, supongamos, que de hecho también está pasando, que, bueno, yo leo muchas noticias, ¿no? Y mi portal de noticias favorito es animalpolitico.com. Y no sé si uno, yo no tengo Telcel, pero sé que aún estuve, y sé que muchos tienen, y hasta es curioso que yo sé que los tienen, pero que pasa esto que les voy a decir, aunque no sea cliente de Telcel. Nos han llegado, el que son de Telcel, mensajes de noticias, de buenas noticias, un montón, son muy molestos. Unas noticias es de Slim, por cierto. Pero imaginen que yo quiero ver animalpolitico, y unas noticias, la verdad, no me encanta. Pero una noticia es gratis, una noticia no me quita datos, y animalpolitico, sí me quita datos. La decisión que hubiera sido únicamente basada en qué me gusta y qué prefiero, se ve condicionada por qué cuesta y qué no cuesta. Si priorizas a Uber, si Uber no me cuesta datos, pero me gusta más Diddy, me gusta más Cabify, me gusta más Volto, me gusta más Bit, y claramente limitas mi libertad de elección como usuario. Y así puede darles muchos ejemplos. Pero al mismo tiempo hay evidencia que demuestra que no es nada más que limita mi libertad de elección, sino que también aumenta los costos para el usuario. En Europa, principalmente, se han hecho estudios que han revelado que donde hay este tipo de ofertas, los precios por acceder al resto del tráfico de Internet se elevan. Les voy a tratar de dar un ejemplo. Es un poco complejo, les voy a tratar de dar un ejemplo. Supongamos que tienes un plan de 5 gigas que dice con redes sociales ilimitadas, con 3 aplicaciones ilimitadas, además, porque lees las letras chiquitas y no son tan ilimitadas. Y supongamos que de esos 5 gigas usaste 4 gigas para lo que no es redes sociales ilimitadas y usaste 2 gigas para ver Facebook, que sí estaba priorizado. en total consumiste 6 gigas y te costó 500 pesos tu plan de 5 gigas. Lo que la evidencia en Europa ha demostrado es que si la empresa de telecomunicaciones te vendiera nada más 6 gigas, que es lo que usaste, y tú decides para qué los usas, te hubiera salido en 300 pesos ese plan. Es decir, cuando te dicen que estoy regalando estas aplicaciones gratis, el proveedor de acceso a internet no le pierde, compensa todo lo que te da gratis subiéndole el precio a las aplicaciones contenidos de servicios que no están priorizados. Entonces, si todo fuera parejo animal político, un mega de animal político costaría lo mismo que un mega de noticias, o un mega de Uber lo mismo que un mega de Didi, o un mega de Netflix lo mismo que un mega de Blim. Pero con estas distorsiones te regalan el mega de Blim y el mega de Netflix sube de precio 2, 3, 4, hay casos en Portugal donde hasta 77 veces más te cuesta acceder a una aplicación que no está priorizada respecto de la que sí es priorizada. Al final del día lo que pasa es que terminas gastando tus datos antes teniendo que comprar más y pagando más dinero por obtener menos internet. Entonces parece que te regalan algo pero en realidad te suben el precio de todo lo demás y terminas pagando más. Básicamente esto, ¿qué poder le da al proveedor de acceso a internet? Como sabemos, muchas empresas que hoy son grandes, entonces, hago un pasito atrás, perdón, recapitulo, libre elección, aumenta nuestros precios, pero además de como usuarios pensemos en quiénes son los proveedores de aplicaciones, contenidos, muchas empresas muchas empresas que hoy son grandes o hace mucho fueron start-ups, Skype, fueron dos puestos, Spotify, igual, YouTube eran tres tipos en un garage en Estados Unidos y fue por la posibilidad de ofrecer su publicación en internet y que el mega de YouTube era igual que el mega de MySpace o el mega de lo que tú me digas, que nosotras y nosotros como usuarios decidimos quiénes ganan y quiénes pierden en internet con base en quién ofrece un mejor servicio, un mejor producto, una mejor aplicación. Si esas aplicaciones hubieran tenido la barrera de que el proveedor de acceso a internet les exigiera pagarles para poder competir, no hubieran tenido el éxito que hubieran tenido. Entonces, eso también genera una barrera para la innovación, una barrera para nuevos entrantes y esto beneficia, digamos, permite que le da a los proveedores de acceso a internet un poder que nosotros para simplificarlo es un poder de cadenero. Digamos que internet es una fiesta en los que todos pueden entrar y hacer lo que quieran y sin neutralidad de la red y con este tipo de figuras que el instituto quiera autorizar en los lineamientos, se permite que el proveedor de acceso a internet se ponga de cadenero en esa fiesta y pueda decir, bueno, pues, si tú me pagas o te vas a la fila VIP que pasa más rápido y los otros más lejos. A los proveedores de acceso a internet les encanta tratar de vendernos esta idea de poder discriminar a los proveedores de acceso a internet les encanta vendernos esta idea de poder discriminar y de allegarse de más recursos engañando, diciendo, es que voy a usar esos recursos para invertir en infraestructura y esa infraestructura va a hacer que internet sea más rápido para todos y que la gente que no está conectada esté desconectada. Eso es falso. En Estados Unidos, por ejemplo, cuando estaban las redes que protegían la neutralidad de la red, había más inversión en infraestructura de cuando Trump se deshizo de las reglas de neutralidad de la red. Y además, tiene sentido. ¿Por qué yo invertiría en infraestructura si mi modelo de negocios depende de la escasez? Digamos que estamos entrando a un antro y hay dos filas, la fila VIP y la fila normal. Si entrar por la fila VIP y la fila normal es en la misma velocidad o es, o sea, o es, no es significativamente distinta la velocidad de entrada de la fila VIP y de la fila no VIP, pues nadie querría pagar por estar en la fila VIP, mejor que me aguanta. ¿Qué quiere decir cuando le das ese poder de discriminación? Que el proveedor de su internet tiene todos los incentivos para hacer que la fila normal sea lo más insufrible posible para que tú tengas el incentivo de pagarle para poder irte a la fila VIP y eso es lo que va a pasar. Si permitimos estas discriminaciones lo que va a pasar es que los proveedores de acceso a internet no van a invertir en infraestructura porque dependen de la escasez. Si hubiera un chingo de infraestructura e internet corría rapidísimo para todos no habría necesidad o sea, yo soy, yo tengo una empresa de yo soy plano video yo soy blind yo no lo voy a pagar a Telcel para que corra más rápido si de todos modos en la fila normal puedes ver mis películas mis series y no hay ninguna calidad de servicio diferenciada que tenga sentido. Entonces, lo que va a promover es un incentivo para dejar de invertir en infraestructura para que haya escasez para que el internet normal sea una chingadera y las empresas y las empresas y los proveedores de aplicaciones y contenidos y servicios que tienen dinero para pagar paguen para poder tener una ventaja competitiva. Eso además afecta a la innovación que voy a haber mencionado y es una, digamos, confirma la mentira de que estos recursos adicionales van a ir a invertir en infraestructura cuando van a ir a los bolsillos de los accionistas de estos empresarios. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos priorización pagada y el siguiente punto son los más cortitos. Este era la nuez de la suerte. Pero si tú le das el poder al proveedor de acceso a internet de discriminar, ¿cómo le va a hacer para discriminar? ¿Cómo sé si el que va en el coche es americanista, le va a los Pumas, le va a la Caxa, le va a la Chivas, le va al Santos, le va a el Monterrey? Pues necesito ver quién está adentro del carro del coche. Y en el caso de internet eso implica ver tu tráfico de internet usando técnicas algunas que se conocen y se llaman como inspección profunda de paquetes que permite a los proveedores de acceso a internet conocer con bastante detalle tu navegación en internet, qué páginas visitas y al saber qué páginas visitas puedo conocer muchas cosas de ti. Yo viendo, piensen, o al rato chequen su historial de internet y piensen qué es lo que alguien, su peor enemigo, su peor enemiga, podría saber de ustedes y usarlo en su contra si viera esa información. Supongamos que encuentro en esa lista que entraste a una página de consejos sobre aborto y luego buscaste clínicas y luego buscaste hiciste una cita puedo inferir que tuviste un aborto y puede ser un pedazo de información que tú no querrías que fuera público o que sí pero esa es tu decisión pero bien podría ser que tú no quisieras que esa información fuera pública y se estaría exponiendo un pedazo de acceso a internet que ha demostrado ser no muy confiable en los cuidados de nuestros datos. Y así les puedo dar muchos ejemplos de información que solamente de ver las páginas de internet que ustedes visitan podríamos conocer de ustedes y podrían ser utilizadas de maneras contrarias a sus intereses y sin su conocimiento. La ley dispone de hecho que los dinamientos deberían proteger la privacidad de los usuarios y los dinamientos omiten cualquier mención al respecto. Ignoran deliberadamente hacer protección a la privacidad como si en otros lugares del mundo existan. Hay una prohibición de la utilización de este tipo de técnicas de gestión de tráfico invasivas como la inspección profunda de paquetes y que además en otros países vemos que se utiliza con bastante popularidad y con bastantes efectos. Y al final también digamos un aspecto que digamos es más procesal pero que es importante que es el último es además de que se permite la censura se permite la discriminación y atentar contra la libertad de elección y contra la innovación y que se generan incentivos para que no haya inversión en infraestructura y que se atenten contra la privacidad de los usuarios el instituto no dispone ni siquiera medios de transparencia suficientes. Digamos el ejemplo que les daba de lleno a mi casa prendo la tele quiero ver una serie o Netflix y de repente Netflix se pone lento. ¿Cómo sé yo qué es? ¿Por qué está lento? Está lento porque hay una congestión de tráfico se cayó una antena y hay mucha gente de repente en un lugar y pues pasa hay fallas en las redes de repente se va la luz se va el agua se va puede haber una afectación de internet una congestión que pueda ameritar o puede explicar esa falla en la calidad de servicios. Pero ¿cómo sé qué es eso? Y que no es que Telcel por interés comercial le está afectando deliberadamente el tráfico de Netflix para que te vayas a ver claro video. La única manera de saber es si hay mecanismos de monitoreo y de transparencia suficientes y adecuados para que nosotras y nosotros como usuarios y el instituto como regulador como el encargado de asegurarse de que se cumpla la protección de la autoridad de la red pueda hacer una investigación y determinar si es una o si es otra si es una gestión de tráfico autorizada porque está originada o tiene el objetivo de atender una congestión de tráfico temporal y excepcional o si es una gestión de tráfico ilegal que trata de discriminar una aplicación contra un servicio específico en contra de otra. En los dinamientos lo único que se dice es Telcel o Telmex o el que sea lo que tiene que hacer es meter en su página de internet ni siquiera en su homepage una política de gestión de tráfico y letras chiquitas súper vaga no te dan ningún tipo de información real. Lo que nosotros decimos es debería uniramiento disponer que las empresas cada vez que hacen una gestión de tráfico por cuestiones de congestión por ejemplo tengan que informar al instituto tengan que informar al usuario que el instituto tenga como en otros países sucede implemente medidas para que podamos reportar a los usuarios fallas en los servicios y el instituto pueda investigar esas fallas. Hay proyectos como Uni como una app que se llama Wege que el regulador francés que se llama Arcef ha implementado que permite a un usuario reportar de oye Netflix no me está jalando bien y en una app rápidamente le picas y le mandas ese dato al regulador y el regulador compila toda esa información y a partir de esa información puede investigar si la gestión de tráfico es una congestión o es una gestión de tráfico ilegal etc. y también el tema de impunidad no hay ningún mecanismo de sanción útil o que se establezca en los lineamientos entonces en general los lineamientos traicionan a la ley tratan de darle vuelta a la ley y creían que no nos íbamos a dar cuenta que lo aprobaron el hecho de diciembre para que no nos dieramos cuenta porque hubiera Navidad y estamos en medio de Guadalupe Reyes y como les comentaba en otros países la participación ha sido vital la participación de la gente de las startups de los creadores de contenido de todas las personas que hacen internet que son parte del ecosistema internet ha sido fundamental para incidir en esa discusión en la que las empresas de telecomunicaciones con todo el dinero que tienen para lobby tienen una ventaja impresionante y es por eso que muchas organizaciones colectivos creadores ilustradores que hace podcast que hace video de todo tipo de personas que estamos en internet nos unimos en una campaña social tic por ejemplo hicimos una campaña que se llama salvemos internet la lanzamos hace ya casi un mes con la intención de como les decía este proyecto está puesto consulta pública entonces no es un hecho aún podemos incidir para ponerle presión al instituto y decirle estamos observando hay costos políticos y tomamos esta decisión además de que si se llega a materializar nosotros seguramente los llevaríamos a tribunales de nuevo pero es muy importante participar y es por eso también el instituto no hizo fácil la participación en la consulta pública y por eso nosotros lo hicimos más fácil en la página salvemos internet.mx ustedes pueden fácilmente rápido menos de un minuto poner su nombre su correo electrónico pueden agregar un mensaje nosotros ya tenemos un mensaje ahí que si suscriben se enviaría y pueden agregar también un mensaje personal ustedes darle clic a enviar y en ese momento enviar su comentario ya al día de hoy tenemos más de 40 mil personas que han entrado a la página y que han mandado su comentario para que se den una idea la consulta pública con más participaciones de la historia del instituto no pasaba de 50 entonces sí y personalmente a mí me odian y me mandan mensajes de odio a cada rato desde el instituto me entero de mensajes de odio que no van directamente pero el problema entero y no les está gustando que nos estemos dando cuenta no les está gustando que estemos diseminados de información que estemos haciéndole ver a la gente la manera en la que esto les afecta y creanme que es bien importante seguir insistiendo y usar los últimos ocho días que nos quedan para que sean la mayor cantidad de personas que entremos a salemos internet.mx mandemos nuestro comentario y le dejamos ver al instituto que internet no es ni de él ni del gobierno ni de las empresas sino que es de todas y todos los que lo hacemos porque sin las cosas que nosotros y nosotros hacemos en internet sin nuestros videos nuestros memes nuestros textos nuestros tweets nuestros posts nuestras aplicaciones nuestro código nadie quiere usar internet nosotros somos los que le damos el valor a internet y tenemos todo el derecho y ellos tienen la obligación de considerar cómo esto nos puede afectar y es vital para el desarrollo además de internet en México y de las startups en México y las que hacen aplicaciones en México que tomemos partido y que le hagamos ver al instituto que esa es una decisión que nos afecta a todas y todos y que no es nada más una cuestión que le corresponde a las empresas opinas a las grandes empresas de internet y a las empresas de telecomunicaciones en este sentido entonces les invito a que participen a que difundan también ahí la página hay un diagonal participa hay un montón y bueno hay un montón de infografías ilustraciones de videos hagan los suyos hay memes todo es bien importante hacer llegar esta información a la mayor cantidad posible de gente porque además esta lucha de aquí al 6 de marzo es importante pero va a seguir las empresas no se van a ver por vencidos y nosotros tampoco nosotros vamos a seguir insistiendo si el instituto después del 6 de marzo decide publicar estos dinamientos créanme que van a escuchar a nosotros de nuevo en todos lados en internet en los tribunales ayer fuimos afuera del IFT hicimos una fiesta y vamos a seguir insistiendo y haciendo presente nuestra voz y nuestra presencia para que se respete la materia de la red se respete nuestros derechos humanos en internet muchas gracias vamos a poner la página en algún lado para poder entrar y ya está en internet tú entras a la página aquí está hablemos internet.mx es esta página y ahí pones tu nombre tu correo este es el mensaje que nosotros ya hicimos que puedes ver y le das click aquí en enviar tu mensaje al IFT si quieres seguir quieres que te contactemos después con más acciones y con más información sobre la campaña puedes dar click ahí si no le das click y no te mandamos ningún correo y al enviar tu mensaje llega el mensaje ya más de 40.000 personas lo han hecho y queremos llegar a 70.000 todas las que se toman no te mandan no te mandan o así o así así ya hablando de la privacidad mencionaste algo que era como la inspección de paquetes no te mandan la de paquetes no te mandan pero es más para la pregunta abierta que quieras comentar sabes si yo sabré que cuidan tu privacidad que me ayudan a evitar traqueos y eso todo puedo evitar esta inspección profunda asumiendo que bueno contiendo que la inspección pasa hay algunas medidas que pueden mitigar algunos tipos digamos la inspección profunda de paquetes es solamente una técnica de inspección de tráfico hay muchas hay nivel 10 de MS hay varias y hay algunas para las cuales hay 7 herramientas que te protegen y algunas para las cuales no te protege si incluso por la inspección profunda de paquetes había algunas herramientas y hay incluso un VPN o un VPN pues lo que debería el ISP es tú te conectaste un VPN y ya después un VPN a otro lado o incluso ya hay Firefox también está trabajando en un plugin o ya está ya el plugin para que encripta el tráfico y podría ayudar pero sabemos que hay un montón de gente que no lo hace y no podemos nada más defender de él oye esa respuesta que le acabas de dar es la misma a la pregunta supongamos que esto no pasa supongamos que nos atoran a todos ¿qué hacemos? ¿usar VPN es suficiente? ¿usar autor es suficiente? depende en cuanto a de estos riesgos que describes la de censura está difícil bueno censura no está bien como VPN podemos sortear pero la prohibición pagada esa ya es una prohibición pagada sin valor y este violación a la privacidad eso también se puede dar la vuelta con todo se podría se podría si entonces es lo que vamos a afirmar pero que pase si por ahora sí pero este también es un asunto que evoluciona también bueno para las empresas me da una fantasía de ellas pero que vienen las redes 5G y que puede llegar a empezar a ser más difícil que ciertas herramientas funcionen en otros tipos de contextos de evolución tecnológica y además de que el tráfico también pueda darle la vuelta a algunas situaciones pero sí en principio VPN es Thor para el discriminación me quedé pensando en la vuelta a menos de que tengas un operador que no sea un poco más y bueno y nosotros probablemente no probablemente seguramente si los publican como están vamos a meter un paro y probablemente también hagamos incidencia frente al Congreso le damos al Congreso oye tú le diste una obligación al Instituto que se pasó por el arco de triunfo hizo lo que se le dio la gana pues dile haz algo si el Instituto no está respetando la ley pues tú sabes que yo cambio la ley y yo hago las reglas que protegen la red desde la ley esa es también otra posibilidad pero ahorita estamos enfocados en que esto se evite que esto no suceda no si no te estoy echando la serie pensé más positivo vamos bien vamos al principio los lineamientos los lineamientos no censuran ya le pusimos literal los lineamientos que dicen bloqueo o sea los lees y ahí está están tratando de negar la realidad de confundir y defender el anteproyecto pueden censurar pueden censurar lo que ves en facebook pues si aprueban estos lineamientos pueden censurar facebook y en general no sé si no sé qué tan fácil sería desde el punto de vista del ISP censurar un contenido aunque se dispone la posibilidad de hacerlo no estoy seguro si técnicamente sea tan fácil hacerlo desde desde el ISP desde Telcel hasta que Telcel diga este contenido en facebook lo voy a bloquear y estos otros no se hace muy complicado desde el ISP pero no sabemos no sé qué qué tecnología específica no pueden bloquear todo facebook o pueden bloquear todo roja directa no pueden bloquear todo tiktok o todo twitter o todo github o no 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 todo github ya les pegué a donde más les pegué ¿no? hola buenas noches a todos este bueno respondiendo a la pregunta del compañero realmente no hay nada que uno pueda hacer para cuidar su identidad en internet con un grupo de amigos este que son profesionales de ciberseguridad importantes aquí en México hemos intentado hacer una especie de guía para que todo el mundo pueda proteger sus datos y este bueno evitar la violación a la policía y realmente sería un dolor de cabeza el hecho el hecho de que subas una foto a instagram ahí fue ya ahí quedó toda tu información puede ser ligada tendrías que tener múltiples celulares múltiples cuentas este sería un relajo la verdad es que a menos que de verdad estés dispuesto a hacer un sacrificio muy grande y tu estilo de vida te lo permita podría pero bueno me gustaría hacer un comentario yo escuché de esta ley hace unos 5 o 6 años en un periódico el economista creo se hablaba de la ley en Estados Unidos no de aquí en México y en este tiempo me pareció este algo coherente que los gobiernos quisieran este hacer este tipo de manejos con la velocidad del internet que también así lo quisieran los distribuidores de internet y se paró luego las tácticas de los gobiernos que son como bueno decir ok lo vamos a parar ya no lo vamos a hacer este que la gente diga ok bueno ya estuvo y volverlo a hacer y así hasta que la gente se canse o de pronto de repente nos espere o esté metida en otros problemas para aplicar la ley y pienso que esto es como una ola que llegó ya algo tarde en México porque en ese tiempo tenía sentido porque el performance de las páginas en internet no era tan bueno como ahora los navegadores no eran tan profesionales yo que Amazon tardaba entre 4 y 5 segundos en cargar completamente con una velocidad muy buena de internet hoy en día tarda menos de un segundo en ese sentido tenía en ese momento podía ser que Amazon dijera que tal si llega a una tienda que carga más rápido que la mía y ofrece mejores servicios y bueno a lo que voy es que ahora creo que no tiene mucho sentido y se pierde esta lucha porque creo que la neutralidad de la red ya no está enfocada en ese punto ya tiene una hegemonía propia y ya hay esta discriminación no solo en la velocidad de la internet sino en facebook en youtube este el gobierno también ya tiene todo sobre la red entonces yo creo que ya deberíamos plantearnos nuevos paradigmas hacia donde va la censura en internet porque creo que ya esto no es tan no va a importar tanto esta neutralidad tendríamos que tener un concepto más amplio de la neutralidad te voy a contestar por qué creo que si es importante porque por ejemplo diste un ejemplo de una página que no es tan sensible a la velocidad y la calidad del tránsito ¿cuáles son las aplicaciones servicios y contenidos más sensibles las que hacen streaming? video audio en streaming videojuegos por ejemplo esas son las que serían más afectadas si te carga amazon 4 segundos o 3 segundos o 1 segundo o medio segundo no es tan grave si fuera mucho más entiendo en otro punto si podría ser generar una una diferenciación que sea más gravosa en términos de calidad pero la discriminación no es nada más en términos de calidad sino también en términos de precio y ahí si uno toma decisiones si influencia tus decisiones de una manera más importante si simplemente se atacaban los datos y nada más puedes usar las que están en el paquete de aplicaciones gratuitas ahí claramente se favorece a unas en perjuicio de otras y se favorece principalmente a las que ya son dominantes las grandes las que tú dices la realidad la red no resuelve todos los problemas de internet pero si es importante es importantísima para no echarla a perder de manera absoluta y en términos de censura también diferiría en ese sentido porque si sucede hoy por ejemplo en la india hay violencia extrema de población hindú sobre población musulmana en una región de india y el gobierno bloqueó internet en todas esas regiones en camerún pasó igual en kenia pasó igual en varios países han censurado internet en maenzuela ha pasado en nicaragua ha pasado y aquí podemos creer que aquí no va a pasar que todo está bien pero no sabemos en qué momento un gobierno va a intentar y créanme que yo he escuchado gente del ejército del que dicen hablar de la posibilidad de censurar internet en lugares específicos por ejemplo donde hay una protesta censuran internet y dejan de salir información sobre violencia policial si es si darle ese poder a un gobierno es algo que es importante no es lo único que evita la censura por supuesto que hay problemas con la censura a nivel de aplicación y el poder que han amasado ciertas aplicaciones o ciertos servicios como google como facebook como amazon es problemático y no se resuelve aunque haya notoriedad en la red pero si se tiene que resolver pero se tiene que resolver con otras medidas hay problemas de competencia y hay problemas de algunos actores en internet que tienen más poder del que deberían tener y que abusan de ese poder para censurar para espiar para usar estos datos eso tienes toda la razón y esas son cosas de las que también nosotros trabajamos pero no porque existan esos problemas vamos a dejar que haya más problemas deshaciéndonos de la neutralidad de la red permitiendo que inspeccionan nuestro tráfico o sea si ya nos ya nos espía google y facebook porque también nos espía telcel y AT&T no mejor pero no nos espía telcel y AT&T y hay que pelear porque tampoco nos espía facebook y tampoco nos espía google entonces creo que si es una batalla que vale la pena dar que es muy importante dar y ciertamente es una discusión que llegó tarde pero les decía antes ¿por qué llegó? ¿por qué se tardó tanto el instituto? si uno lee las supuestas justificaciones con las que pretenden defender este instituto es pero estas cosas ya pasan ya hay paquetes de redes sociales ilimitadas era deliberado era vamos a dejar que pase esto como no hay lineamientos no puedo seccionarlo se normaliza todo el mundo dice ah pues ya es normal ¿no? y no era normal siempre fue ilegal siempre fue contra la naturalidad de la red y el instituto nunca quiso hacer nada y ahora trata de legalizarlo y justificarlo diciendo ya pasa y hace 6 meses y cada vez pasa más y cada vez pasa de maneras más preocupantes hace 6 meses Telcel ofreció hizo una oferta en donde Claro Música es gratis usando su poder como la empresa de telecomunicación es más grande del país para beneficiar su propia aplicación si yo soy una persona que está trabajando en una aplicación que quiere competirle a Spotify y quiere competirle a Claro Música ya me jodí porque no soy amigo de Slim no tengo mi empresa de telecomunicaciones y no tengo manera de competir contra ellos entonces si hay un montón de ramificaciones importantes que creo que es importante defender no es la única batalla hay muchas más que tenemos que dar pero esta es una muy importante y creo que también en ese sentido es bien importante hablarle a Paco para que entienda a Juan presionar al instituto y mostrar nuestra fuerza mostrar nuestro interés mostrar que estamos poniendo tensión para que a otros no se les ocurra porque puede pasar lo contrario si perdemos esta batalla los gobiernos van a decir mira pues el IFT aprobó esto les quitó la batalla de la red y no dijeron nada ah pues vamos a meter más vigilancia más censura en internet y eso es muy importante entonces creo que si vale la pena adoptar todas las medidas no hay balas de plata ni no hay una sola acción que sea la que nos protege más yo les diría hagan todas las que ustedes puedan hacer nosotros nosotros desde nuestra organización hacemos lo que podemos investigando metiendo amparos haciendo campañas y otros han hecho son buenos para ilustrar y hacen ilustraciones unos son buenos para hacer video y hacen videos unos son buenos para programar y programar desde lo que cada uno y cada uno sabe quiere y puede hacer hay mucho que hacer para defender nuestros derechos en internet y los invito a que lo hagan con el medio oye ya tengo una duda esto no pasa ya por ejemplo me tocó ir a un cordillo y mi tía lo único que tenía era tenis intenté entrar a tiempo pude intenté intenté entrar firmando pude intenté entrar a otros sitios que tenía que ver con el computador no pude y bueno a ver esta chamba en Michoacán en un cordillo no sirve loco sea pero te dejo aquí una mierda tiene que ser para poder mipertorio y la dilación en un sector de おcd y la disarmada y la disarmada no puedo aplicar una manera que no se si esto es una realidad o la naturaleza y el problema la suerte en el día o si esto está pasando de alguna manera muy probablemente está pasando y ahí tenemos ejemplos por ejemplo que se bloquean puertos sector se bloquea el vex bloqueo skype en 2007 porque le competía contra sus llamadas telefónicas eso ha pasado y pasa y el problema es justo es cómo le hacemos para saber si es una cosa o es la otra y es esta ausencia de alineamientos está inacción del instituto y estos elementos chafas que quiere publicar los que justamente no protegen el principio natural de la red que solamente lo dejan en las leyes en el papel pero que la realidad no hay manera ni que nosotras ni que el instituto haga algo al respecto investigue y determine qué es lo que está pasando y por qué está pasando es justo la batalla que queremos dar ha pasado muy probablemente ya ha pasado ya ha sido ilegal ya ha estado mal ya y está impune porque no hay estos reglamentos porque no hay este monitoreo porque no hay una autoridad que estuvo su responsabilidad de hacer valer la naturaleza de la red de la red Dices que Estados Unidos ahorita estuvo como mal y luego bien y porque no se sabe muy bien y Europa más o menos hablaste de eso, mi pregunta es ¿cuál es el modelo a seguir? o sea ¿qué país tiene el internet más libre? Yo creo que es una combinación de cosas, te diría, hay cosas de la regulación de India que son muy buenas, hay cosas de la regulación europea que son muy buenas, hay cosas en Estados Unidos que no es buena, porque no tiene regulación, simplemente ahí dijeron ya no hay reglas, ahí también es muy complicado porque quitaron las reglas pero un montón de empresas, un montón de grupos, demás, que denunciaron al regulador de Estados Unidos, oye ¿por qué las quitas? y eso está litigio. Algunos estados de Estados Unidos, California, Washington, Oregon, otras, hicieron sus propias leyes de neutralidad de la red a nivel local y el gobierno de Trump los demandó de no, tú no puedes hacer eso, eso le corresponde al gobierno federal de Trump, no al gobierno local y eso también está litigio. Y las pruebas de empresas, cuando empieza incertidumbre jurídica, tampoco se han manchado. Hoy pueden hacer lo que quieran, hoy Verizon en Estados Unidos puede bloquear YouTube, se le da la gana y no hay manera de que lo puedan sancionar por eso, pero no lo están haciendo, ¿por qué no lo están haciendo? Por varias razones, porque todavía no están seguros si sí pueden, porque está en litigio esto. Segundo, porque también habría una resistencia y porque también es una medida mediática, así como el IFT nos dejó que se normalizara cinco años estas discriminaciones a la anterior de la red, pues las violaciones a la anterior de la red, acá están usando el argumento, ven, no ha pasado nada, no hemos hecho nada. Están esperando a que dejemos de poner atención a que haya más y la anterior de la red no era importante y ahí es como se van a meter, sobre todo cuando vengan las redes 5G que permiten segmentar tráfico de una manera más importante. Entonces, en Estados Unidos no hay muy buenas prácticas, pero te diría, por ejemplo, en la India hay algo muy positivo que es algo que se conoce como regulación y supervisión ex ante. Es decir, cuando una empresa quiere hacer una oferta, el regulador la tiene que autorizar antes de que se ofrezca. Eso es muy bueno porque en Europa es al revés, es ex post. Es decir, las empresas hacen ofertas y luego el regulador ve si fue ilegal o no fue ilegal. Pero de aquí a que lo revisa, de aquí a que lo sanciona, la oferta ya se acabó, los efectos ya se desplegaron y no está siendo efectivo en Europa esa cuestión. Pero hay otras cosas porque se prohíbe el bloqueo. Se establecen más reglas de qué se puede y qué no se puede hacer. No son perfectas, pero sí se limita mucho más estas discriminaciones de tráfico o cuándo pueden suceder y cuándo no. Porque también es cierto, podríamos imaginarnos ofertas o gestiones de tráfico que le hagan privilegio a algunas aplicaciones que no son malas, no son perniciosas. Por ejemplo, imaginen que la app del 911 de emergencia no tenga opuesta a dar. No pasa nada, no le afecta a nadie, no afecta a la competencia, no le pone una barrera a nadie. Entonces, podemos vivir con esa discriminación o ese trato diferenciado de esa aplicación. Pero si es para YouTube, para Netflix, ahí es otra cosa, ya es problemática. Y Europa es muy buena generando ejemplos y diciendo esto sí, esto no. Por ejemplo, Europa dice, esto que está haciendo Telcel de yo privilegio mis propias aplicaciones, esto Europa dispícitamente dice, eso no se puede. Entonces, yo diría que no hay un lugar perfecto, tal vez lo haya pronto, porque lo que pasó en Europa es que, como es la Unión Europea, hay una regulación europea que luego los países tienen que implementar a nivel local y este año se va a agotar ese tiempo. Entonces, este año vamos a ver que muchos países en Europa adoptan reglas de notoriedad de la red que tienen que cumplir con lo que dice la regulación europea. Y puede que ahí salga un buen ejemplo. Y hay otros ejemplos que yo digo, por ejemplo, el tema de supervisión Noruega, Francia, es muy bueno. Esto de que ellos hicieron una aplicación, diseñaron una aplicación y se la ofrecen al público para que le reportemos así. La compañera acá podría haber dicho, no, funciona en GitHub y lo has puesto en la app. Ah, porque en el teléfono funciona. Exacto. Podrías haber reportado al regulador, si en lugar de estar en Michoacán y si hubiera estado en Lyon, en lugar de Lyon, Guanajuato, en Lyon, Francia, podrías haber mandado en la app, aquí no me está funcionando GitHub, no me está funcionando, y el regulador toma nota, empieza a revisar datos, hace una investigación y puede determinar si era una gestión de tráfico legal o ilegal. Entonces, hay pedacitos de regulación que están bien en un lado, en otro. Yo diría... Una mezcla de la regulación en la India y la regulación en Europa es globalizada. ¿Y en América Latina hay muchos países? En América Latina hay países que a un nivel legal protege la materia de la red, pero a nivel real no sabemos qué pasa. En Chile, por ejemplo, hasta en teoría se protege la materia de la red, pero en la práctica no hay regulador, no tiene financiamiento, no tiene gente, entonces no existe. Es como... es una regla de buenas intenciones. En Brasil hubo una regulación, pero que ha estado también muy peleada. Yo diría que la chilena es la más buena, el mejor ejemplo que ha habido de categoría de la red en México, aunque en realidad ha tenido sus problemas de internet. Muchas gracias. Pueden seguirme a mí en Twitter, pero más importante a la organización en visitarnos en r3d.mx, en arroba r3d.mx, no, arroba r3d.mx en Twitter y en Facebook también, diagonal r3d.mx. Hay publicados un montón de información sobre un montón de temas que tienen que ver con derechos humanos y tecnología, y espero les haya gustado esta plática y que nos sigan en redes y estén pendientes de las cosas que hacemos, porque hay muchos otros temas que estoy seguro que les van a llamar la atención. Muchas gracias. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal, de todos los eventos a los que asistimos, porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, síguenos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.